Por unos ojos morunos voy a perder la razón porque siempre que me miran, porque siempre que me miran me roban el corazón Tus ojos son mi delirio, son toda mi adoración Tus ojos son mi martirio, tus ojos son mi martirio la causa de mi pasión Con el hechizo que miras me envuelves en tu pasión Me matas poco a poquito, me matas poco a poquito y embrujas mi corazón Por unos ojos morunos que despiertan mi ansiedad Estoy muriendo de pena, estoy muriendo de pena porque no me miran ya Con el hechizo que miras Me envuelves en tu pasión, me matas poco a poquito Me matas poco a poquito y embrujas mi corazón Por unos ojos morunos que despiertan mi ansiedad Estoy muriendo de pena, estoy muriendo de pena Porque no me miran ya Porque no me miran ya No me matas poco a poquito, me matas poco a poquito No me matas poco a poquito, me matas poco a poquito Gracias por ver el video.